Pues no ha sido como lo que siempre se ha visto, pero pues hemos recibido apoyo, pero no del todo. Yo creo que también es algo que también, pues aquí es todos los días estar con ellos. Y sí, sí se los pedimos amablemente, que si nos pueden hacer ese favor de seguir contribuyendo con esta causa, porque pues aquí comen diario, aquí se bañan diario, aquí se lava diario y sí, sí se los agradeceríamos.